¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Odin Sphere Life Drashir. Bueno, estamos leyendo el Príncipe Pukka, así que vamos a leerlo. Mira mi gatito cómo mola. Y bueno, venga, Príncipe Pukka. Estamos con la historia de Cornelius. Habíamos visto que hay un suplantador que se está haciendo pasar por él y que bueno. Dios, pedazo verdugo, ¿sabes? ¡Hola! Pobre Cornelius, hombre. Si esto es simpático. No, la otra. A ver, vamos a ver qué me vende este tío. Vale, ¿esto qué es? Unos hálitos. Los sacros creo que fuera del inframundo no me sirven. Y de aquí, pues bueno. Vale. Vamos a dejarlo así, tal. Vale. Ah, pues bien. Huevos, leche, no sé qué. Bueno, nada. Vale, venga, vamos al mapa del mundo y a ver dónde nos toca ir hoy. Montaña del Cuerno Helado. Nivel del enemigo... 15. No sé a qué nivel estoy. Bueno, no, no quiero volver a la base. Soy valiente. Venga, vamos aquí. Es que no, no me da tiempo a hacer las cosas fuera de cámara, pero bueno, ya lo haré antes del final boss, si no. No, 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 no. Sí. Venga, vamos ajarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dirígete a la cima de la montaña y pregunte al dragón oráculo Hindle sobre la maldición Vale Un cofre ¡Quieto fieras! Joker Vale, ¿yo qué nivel estoy? Al 16, bueno Igual vamos un poco a under level Pero como está fácil, pues bueno Va bien Y luego cuando pueda comer, pues ya comeré Y subiré algunos niveles Y de momento pues tampoco es que esté sufriendo mucho Así que, bueno Vamos a ver Uy, creo que hay elementales Que eso sí que no me gusta nada Porque si te tocan te congelan Básicamente Así que hay que irse con un poquito de ojo Vale, moneditas Yepa, ¿dónde vas? Bueno, que le he dado el círculo Vale Esto A ver por dónde puedo ir Para Mira, baneristos por aquí Vaya, por Dios Me quemó el muy cabrito Guía de excavación Usa pociones mágicas Brasa no es una estufa Por si tienes mucho frío Pero es perfecta para derretir paredes de hielo Ciclona enfría la lava fundida Y quita restos del camino Volcán agujerea paredes rajadas como una bomba Un extracto del diario Del equipo de exploración enano Dicen los registros que descubrieron Los restos de una nave de valentía Que restauraron y adaptaron para los Aesir Ven aquí Vale Y esto lo tendré que petar con brasa Sí, porque no lo puedo petar con esto Vale, pues con brasa Perfecto Vale, por aquí no parece que haya nada Más que Bichos muy feos Vale, bien Vale, bien Eh Sí, hombre, sí ¿Cómo no? A ver, elemental Ven aquí Espera No Es que hay veces que te caes Es que yo creo que de aquí si me caigo Me Vale, a ver Espérate Que aquí hay una mariposa Cuidado No caigas No Fuck Vamos Bueno Lo que importa es que he salido Vale, aquí hay un cofre Una cebolleta Un carotero Un bulbonio Madre mía Un montón de De Mandrágoras de estas Noche Noche Receta Con leche y huevo Vale Entonces esto ahora Baja por abajo Anda, mira Una rosamilla Vamos a Plantar Uy Unas moras Ni que sea Vale Píllalas Joder Cornelius Y nos las vamos a comer Tampoco creo que me den Mucha experiencia Pero bueno Bueno, mira Por lo menos para subir un nivel Igual sí Sí, mira Para subir un nivel Sí Bueno Nivel 17 Venga Tírate para abajo Mira Otra rosamilla Hola Soy Lida Y soy idiota Ok 14 fozones Experiencia 70 Vale, mira Vamos a plantar Una de uvas Eso es Mis uvas Vale Y vamos a tomarnos Las uvas Bueno Aún te da un poquitín De experiencia No está mal Eh Un carotero Estos valen para hálitos Que va bien Vale Ahora más para abajo Y ahora por aquí Vale Es batalla Es que están al 17 Estoy al mismo nivel Que los enemigos Que me salen Uno más grandote A ver No deberían darme Demasiados problemas Aunque estén a mi mismo nivel ¿Vale? Nunca se sabe Pero yo que sé Que me dejéis en paz Vamos No paran de salir No me tires una cabeza De muñeco de nieve Toma Que te bloqueo Uno para ti Y otro para ti Ven aquí Hombre Perfecto Bueno Rango A Nada más Pero bueno Receta alquímica Invierno Invoca espíritus De hielo protectores Que liberan frío Penetrante Al golpearlos Con dos cabos Vale Realmente nunca las hago Pero Vale Aquí justo tenemos El área de descanso Aquí tenemos Una flor de rosamilla Para plantar No quería plantar Eso Quería plantar Una de mor De De uva Pero bueno Vamos a liberar Fozones Vale Venga Vamos a comer Con Con el Mauri Este Ven aquí Ven aquí Bueno a ver Que Vamos a ver Nochi se ha añadido Al menú Y no puedo comer Nada Maravilloso Voy a ver Porque Suele haber comerciantes Así que voy a comprar Si no algún ingrediente Mira Aquí Aquí Un comerciante Vamos a comprarle El mapa La sopa de cebolla Un huevo Leche Y queso Yo que sé Por lo menos Para tener Vale Sopa de cebolla Que se hace con cebolleta Que soy pan Y el mapa del área ¿Cómo que mi bolsa No puede almacenar Más objetos Cago en diez Venga A comer A comer Bueno Las uvas Me dan un poco De experiencia Al menos Cago en cheche A ver No No, no quiero tirar Un huevo Mira la leche El queso Estoy boba Perdida ¿Eh? ¡Fuera! Vamos a ver Si ahora Con los ingredientes Que he comprado Puedo Comer algo A ver Esto nada 1250 Esto va 1250 Más 900 Porque tiene bonificador Vale Es lo mismo La mus de yogur y tal 2000 Más 1400 Vale Bueno Vamos a ver Vamos a tomar A ver Vamos a tomar La sopa de cebolla Eso es Pásalo rápido Que asco Sopa de cebolla En verdad Pero bueno Vale Nivel 19 1250 Más 900 Vale Es correcto Vale Y otro nivel Que sube Venga Ya estamos Al nivel 20 Ya no podemos Comer nada más Tampoco voy a A overlevelear Y tenemos el mapa Vale Entonces Pues bueno El boss Está Ahí arriba Y no necesito llave ¿No? Entonces Vamos a tirar por aquí Por aquí Por aquí Hacia arriba Y hasta el boss Vale De acuerdo Ya sabéis Que yo esto Antes de Antes de enfrentarme Al final boss Cuando Uy Era un tallo de uvas Nada más Antes de enfrentarme A los final boss Que no son Los últimos De estas pantallas Mira un subjefe Te voy a matar La nube Está bastante bien Muy bien Vamos Vamos Au Que cochino Venga Ven aquí Vamos Se está recuperando Se está recuperando Me gusta mucho Este ataque Se ha recuperado Bastante Con la tontería Pilla el halito Au Me ha aturdido Por qué razón Festival del humor Que no me das Vámonos Tío Es que no para De recuperarse Que lo mates ya Dale Para tu casa Quiero Quiero mis Fozones Fozón Ven aquí Talismán Y semillas De uva Vamos a ver Que hace Ese talismán A ver Anular el daño Aparición de objetos Y aumenta la velocidad Venga Vamos a ponernos El talismán Mejor Y ahora Es por aquí arriba Hasta el boss Vale Vaya por Dios Hombre Venga Hasta el final No hay cofre Ni nada Que en estos hay que fijarse Porque a veces Hay cofres Paso de batalla Estoy escuchando elementales Venid aquí Amiguitos Tío Que son Solo elementales Creo que tienen Uno de vida Yo creo Si mira Uno de vida Pero vaya toña Que te han metido Así gratis Vale Perfecto Me equivoqué Por eso en el círculo Solo pongo Uno que se Que se Que gaste vigor Porque si no Es que Mira Un huevo Vale Creo que es para arriba Así que voy a darle A darle primero A los de abajo Así Materiales Un bulbonio Tío En serio No puedo llevar Más objetos Vale Vale Ahí hay una Barbaridad Pero ya lo Pillaré yo Cuando sea el momento Vamos por arriba Ahora A ver Que tal por aquí Fasa de batalla Uy un grifo Batido De grifo Es que aguantan Y además Meten Venga Muere Malditos Mini trolls Muérete Muérete Vale Las cebolletas Bien Porque tenemos La receta De la sopa De cebolla Que emplea cebolletas Vamos a matar Mini trolls ¿Ya? No Falta uno aquí Perfecto ¿Alguno más? Nadie más Nada Venga Ahí hay un objeto Pero paso Vamos directamente Al boss Es por la puerta De arriba Una baneristo Vámonos Sí Por esta es Ay vale Que esto es una montaña Con Creo que al bicho No lo estoy mirando Creo que al bicho Lo tengo que dar aquí Mira He subido La nube Au Que dolor Batido De bichos Morid Estos que le están ayudando Tienen que morir Que sí Que si lo matas A él Matas a todos Pero Cuidadín con esa Con esa Cornamenta Que tienes ahí En la nariz Vámonos Vámonos A ver Bueno Se me ve un poco Au Dios Que castañazo Voy a quitarme Todos estos De encima Y dónde está El grandote Ahí Muere Guarrupio Uf Que castañazo Madre mía Au Moríos Asquerosos Ay Menos mal Que no me quita Mucho Yo creo que Porque está en fácil Hola Soy una bola de nieve Gigante Que tal Hola Que tal Soy una Vale Estete quieto Estete quietecito Te voy a romp Me cago en tu vida Te voy a romper El cuernaco Ese que tienes En la nariz Ahí Vamos Venga Que le queda Un poquito Nada Media barra Está menos nivel Que yo Estoy al 19 Y yo estoy al 20 Que no das Más puñetazos No das Más Oh El rango S Pensaba que me iban A dar A Porque me había tocado Pero bueno Tarta de queso Jolín Que rico Con queso y huevo No me digas Vale Vámonos Por arriba Si Nos vamos Por arriba Eh Vale Por aquí Por aquí Tiene que haber Un cofre Que haces A ver Cornelius Voy a romper Esas cajas Por supuesto Que oye Tienen escaramujos Dentro Semillas De escaramujo Mejor dicho Otro cofre Que no llego A ver Que tiene esto Muy invierno Que nada Venga Nos vamos A la siguiente Nivel 21 Y estamos nosotros Al 21 Justamente Vamos Abajo Pequeñín Monedas Ven aquí Amigo Epa Un grifo Vámonos Te gotea el grifo Eh Muertete Venga Fase completada Rango S Y tenemos El ascenso Y la caída De Valentia Dicen los registros Que el pueblo De Valentia Vino en un barco Volador Desde una tierra Alejada De Eri Fundaron un país Al oeste Del continente Y mediante Su tecnología Mágica superior Posicionaron Su nación De manera Sólida Como potencia Mundial El caldero De cristalización Diseñado Con la magia Más potente De Valentia Fue la cruz Del rey Y de su gloriosa Nación Cristalizaba Y producía Fozones En bruto Magia densa Era el origen De la riqueza De la nación Y un icono De Valentia En su auge De poder De la cima De la prosperidad Vino el mismo Declive Ragnanival El país Con que Valentia Estaba en guerra A la capital Eh Ragnanival El país Con que Valentia Estaba en guerra A la capital Un fulgor Se tragó la ciudad Seguida de una tormenta Terrible Que arreció el país Solo quedaron ruinas Hoy en día Nadie sabe El motivo real De la caída De Valentia La verdad debe ya hacer En el artefacto Que quedó de su técnica El turbio caldero Muchos historiadores Han buscado la respuesta A este misterio Para que luego venga yo Que no tengo estudios Y lo resuelvo Vamos a ver Eh Venga Que nos falta Solo una sala más Y el boss Vamos a ver En esta salita En principio No hay nada Bueno Caróteros Etcétera No puedes llevar Más carótero Pues que bien Bueno No me importa Vale Pues nos vamos a ir al boss Eh Antes de ir al boss Vamos a guardar Eso es Eso es Venga Y ahora mismo Nos vamos al boss Vamos a desafiar A este poderoso enemigo El ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, preguntar a los Pukka Hombre sin nombre, ¿no? Vale, hasta luego, chavalote Alrededores de Pukka ¿Qué pasa? No, 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 no. Bien, te voy a enseñar. No hay ninguna magia, no puede volver a la gente a la humanidad. Solo hay una magia. Eso es la magia de las magias de valentine. Si se集en todos los magias en el mundo, no puede ser una palabra de una palabra. No, 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 no. No, 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 no. Aumenta el efecto mareo causado por las habilidades de Siferita. Vale, me voy a mejorar la Siferita. Eso es. Y necesito... ¿El rayo de chispas? No. Era nube. O será tempestad. No, porque no lo tengo. Tío. Está tan poco. Está tan poco. Bueno, da igual. Vamos a mirar las insignias de aquí. Me he equivocado. No tiene suficientes puntos. Recupera vigor. Aumenta la adquisición de experiencia de alimentos. Venga, va. Y de dos no hay ninguno. Venga. Pues nada, chicos. Creo que... Sí, ya nos pide guardar. Así que vamos a dejarlo por aquí y el próximo día más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!